Las obras de la Cámara de Maduración del Queso Cotija ya están en marcha en el municipio de Quitupán, lo que supone un paso relevante en el propósito de mejorar la inocuidad de su proceso de producción junto con otras acciones entre los ganaderos involucrados. Este espacio de 300 metros cúbicos de volumen tendrá la capacidad de almacenar hasta 40 toneladas de queso. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco señaló que tener una temperatura homogénea es una condición determinante para estandarizar la calidad del queso y así poder entrar en el mercado de los productos gourmet. Esta Cámara de Maduración tendrá una inversión de $1.600.000.